¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Hoy la vamos a pasar muy, muy bien. El artista que vamos a presentar lleva 40 años, 40 años nada más y nada menos que cantándole al amor. Suena bastante, suena, uff, 40 años, pero esos 40 años han sido de éxitos, de giras, de entrevistas, de canciones y sobre todo, ¿y qué canciones, ah? Dedicadas al amor para todos los románticos. Hoy vamos a hablar con un artista que muchos de los grandes han grabado sus canciones, como es el caso de Luis Miguel, como es el caso de José Feliciano, como es el caso de Ricky Martin, de Nita Nazario, Voice to Men, tantos grandes que han grabado sus canciones. Vamos a darle la más cordial bienvenida al gran Luis Ángel. ¿Cómo estás Luis Ángel? Bienvenido al programa, bienvenido a Radio San Borja TV. ¿Cómo estás? Bien, bien hermano, gracias por la invitación, saludos a toda la gente de Radio San Borja, gracias por invitarme y por poder compartir un poco las historias de mi vida en estos 40 años. 40 años, imagínate Luis Ángel. Hace 40 años cuando empezaste la carrera, ¿dónde te encontrabas en ese momento? ¿Cuál era la rutina hace 40 años? Bueno, cuando empecé fue en México. Cuando llegué a México, tuve la gran dicha de poder encontrar una compañía de discos y grabar mi primer disco. Y ahí empezó la historia, ¿no? Ese primer disco traía una canción que se llamó Llorarás y después otra que se llama Pero Tú No Estás. Y ese primer disco fue a nivel nacional porque la compañía no tenía idea de qué iba a suceder conmigo, si iba a gustarle a la gente o no. Entonces fue nada más un disco a nivel nacional, pero bueno, tuve una aceptación increíble del pueblo mexicano. Y eso me abrió las puertas ya para grabar un segundo disco en condiciones mucho mejores, con mayor presupuesto. Me mandaron a Los Ángeles a grabarlo. Bueno, todo mucho mejor y realmente salió un disco mucho mejor, que fue el álbum de Yo Mismo, donde viene lluvia. No hieras mi vida y es que llegaste tú. O sea que ese disco nos dio... Ese disco fue el que me internacionalizó. Realmente con lluvia, que lluvia fue lo que me puso en el mapa. Cuando uno hace canciones, escribe canciones, siempre quiere que sean un éxito, ¿no? Siempre quiere que les vaya bien a las canciones o a los álbumes, en este caso. Pero tú pensabas que iba a ser de este éxito tan grande que la gente hasta hoy siga cantando las canciones, que hasta hoy sigan coreando, ya sea en tu voz o en las voces de grandes salseros. No, realmente no lo piensas. Cuando uno se sienta a escribir una canción, estás en un rincón de tu casa, en cualquier lado, escribiendo algo. Yo no me siento al piano y digo, ah, hoy voy a escribir un hit. Ojalá fuera así, pero no depende de mí. Yo trato de escribirlo una historia que mi corazón siente, una historia que normalmente escribo, historias que he vivido. Y bueno, dejo que el corazón hable, le pongo música y trato de darle lo mejor a la gente, pero yo no tengo idea si eso va a ser un éxito. Eso después se le brinda a los medios, los medios lo difunden. Y el querido público es el que tiene la última palabra, que dice sí o no. O sea, que si ellos te aceptan, pues el camino ya está bastante despejado. Y así fue. O sea, yo con todas las canciones que he hecho, para otra gente lo mismo, para José Feliciano. O sea, yo, claro, yo digo, wow, qué linda suena. A mí me encanta y a mí me emociona. A mí me emociones a una multitud. Es difícil, ¿no? Pero bueno, pero es muy linda satisfacción porque uno escribe solo con una guitarra, un piano, en un cuarto. Y de pronto pasan los años y vas a hacer conciertos y vas a lugares donde hay 10.000, 15.000 personas. Y te cantan el show de punta a punta, desde que comienza hasta el final, hermano. Eso te demuestra que las canciones han sido éxitos porque se las conocen mejor que yo. Y realmente eso es una recompensa gigante. No hay mejor recompensa que esa. No hay premio mejor que eso. Claro, claro. Que el público cante tus canciones y es súper emocionado y se pone loco, hermano. Realmente eso, te juro que a veces se me caen las lágrimas y trato de no llorar porque cuando lloras es lo peor que te puede pasar para cantar, ¿no? Porque la garganta se te pone fatal. Claro, claro. Hay veces que me emociono muchísimo de ver la respuesta de la gente. Y bueno, esa es mi felicidad, esa es mi recompensa. Y gracias a Dios que tengo muchos éxitos en mi haber, ya sea cantado por mí o por otros amigos intérpretes. Y bueno, estoy muy feliz, agradecido con Dios, agradecido con mi familia, con la carrera, con el público. Siempre le digo a mis fans que sin ellos el sueño mío hubiera sido imposible. Porque si no cuentas con el apoyo de tus fans, no funciona. O sea, no hay manera de que funcione. Y yo tengo esa fortuna de que los fans me escriben muchísimo, me siguen muchísimo. Yo también me conecto mucho con ellos. Yo creo que soy uno de los pocos que se la pasa contestándole correos a los fans, ¿no? Yo platico mucho con ellos y siempre, cada semana estoy brindando cosas en mi página de Facebook, Luis Ángel. Para que, bueno, para que ellos tengan cosas, noticias todos los días y puedan yo mantenerme vigente. Y gracias a ellos y al éxito de las canciones, pues llevo 40 años de vigencia en este rubro. Y realmente, pues me siento muy feliz, hermano. Realmente estoy muy feliz. Cuando vemos tus presentaciones de hace varios años atrás o videos, vemos siempre con la casaca de cuero, con la campera, con ese look rockero. Y qué look, ¿eh? Y qué look de esos años, siempre con el arete. Ahí vemos con el pendiente o el arete, siempre con ese look particular. Pero salías con la casaca de cuero y cantabas baladas. Sí, pero mira, yo lo que pasa, yo te cuento. Lo que pasa es que yo soy un rockero frustrado. O sea, yo amo el rock y, bueno, en mis discos siempre hay una o dos canciones que son rock. Pero la compañía siempre escogía las baladas románticas. Pero yo siempre he tratado de grabar mi música. Acá en Los Ángeles he grabado casi todos mis discos. Y yo uso músicos de rock. O sea, porque quiero que mis baladas suenen muy pesadas, con mucha guitarra, como si fuera una banda americana. Como si fuera Bon Jovi, como si fuera Héroe Smith, que suenen pesadas y las distorsiones. Y siempre me he preocupado en tener, he grabado con los músicos de Steam, con los músicos de Phil Collins. O sea, con gente que son número uno y que son unos monstruos tocando, hermano. Y entonces, por eso mi vestimenta de rock. Porque sí, hago baladas, pero son baladas rock. O sea, como podía ser Brian Adams, o como podía ser Bon Jovi. O sea, y el rock lo llevo metido en mi sangre. Y bueno, de pronto cantaba una cosa romántica, vestido de rock, parecería un loco. Pero a mí me gustaba presentarme así y ser un poco diferente. Sí, sí, claro. Pero amo el rock. Claro, claro, como todos, como todos. Pero llamaba mucho la atención que estabas en el escenario, con la casa que cuero, con el pendiente. En algunos casos, el cabello largo. Y empezabas con lluvia. Empezabas cantando. Sí, o cantando, o cantando, o cantando, tú me quemas. O tú me quemas. No, pero muy bien. Y se te recuerda mucho por eso también. Por tu estilo y de vestir y el escenario. Y cantabas tú me quemas. Sí, es que, no sé, pienso que tiene mucho que ver la imagen que tú tengas, ¿no? Bueno, a mí no me gustaba salir con traje y corbata, porque no me vas a ver nunca de traje y corbata. Soy un tipo muy informal. Bueno, si es obligado, me lo pongo con traje y corbata. Pero no me gusta cantar en un escenario con traje y corbata. Parece que estoy cantando molero. Yo tengo otra onda, escucho otra música. Bueno, hay gente como Luis Miguel, que siempre canta de traje y se ve súper elegante. Quizás yo no me veía elegante, me veía loco, pero bueno, de alguna manera a la gente le gustaba ese contraste, ¿no? Este tipo está cantando algo romántico y está vestido como de Goss and Ross. Pero muy bien, ¿ah? Muy bien, la gente también te recuerda por eso. Ya que mencionaste a Luis Miguel, hay artistas como José Feliciano que han grabado tus canciones, Luis Ángel. En salsa ni qué decir, muchos han empezado su carrera y con mucho éxito gracias a tus canciones. Eso hay que mencionar, porque gracias a tu inspiración, a tu trabajo, muchos tienen éxito. Y recuerdan a El Santiago por lluvia, no sé, Paquito Guzmán, tantos que han grabado tus canciones. Bueno, Edi Santiago ha grabado más de 30 canciones mías, o sea, hasta aquí te fuiste fiel, lluvia, tú me quema, nadie mejor que tú, todo empezó. Mía, muchísimas canciones que han sido grandes, Mara Muerte, canciones que han sido grandes éxitos en la voz de Edi. Realmente hicimos un buen binomio con Edi Santiago. Y bueno, y también con Jerry Rivera, que grabó en Mojeras Mi Vida y fue un hit en aquella época, salió con triple disco de Platino. Es un disco que ha vendido como 6 millones de copias. De alguna manera, yo siempre me he reído, porque digo, yo nací con el taco y los pico en mi mamá de la Argentina. Y de pronto que mi música funciona en el Caribe, o sea, es algo insólito, es algo como un regalo, decirlo, porque nunca me hubiera imaginado. A mí me tildaron en el 87, 88, yo era el compositor y el creador de la salsa erótica, pues, como él cantaba el regreso y eso. Sí, sí, ese fue el término que pusieron, la salsa erótica, sí, tiene toda la razón. La salsa erótica, y en el 87, 88, fui el compositor más grabado por los salseros, porque me grabó media humanidad. Paquito Guzmán, Tito Nieves, Fernandito Villalona, que hacían en merengue. Roberto Vladez. Sí, montones de gente que se los agradezco infinitamente, que han grabado mis canciones y se han convertido en éxito, eso es lo más importante. O sea, a veces una canción es éxito embalada y de pronto la cambias de género y no funciona. Pero mis canciones, no hay que tocar casi nada ni casi ningún cambio para pasarlas a salsa. O sea, entran perfectamente en salsa. Y de hecho, pues, hemos trabajado mucho. Yo inclusive le hice un disco a él y le produje un disco para mi compañía. Edi Santiago canta los éxitos de Luis Ángel y le hice cantar canciones que no había grabado él, como Lo que son las cosas, Flor Dormida, Por qué te tengo que olvidar. Canciones que él nunca había grabado y las grabó en este disco. Y nos dio muy buenos resultados. Así que yo estoy más que agradecido con el público salsero y con los cantantes salseros que, bueno, que se arrimaron a mí para pedirme música. Realmente es un honor. Claro, y canciones también de telenovela, Luis Ángel. Canciones de telenovela, muchas gracias a Dios. Canciones para cine. Hay una canción que se llama Tú me haces falta, que grabó Edi Santiago. Y esa canción fue la canción de la película It's My Party, es decir, es mi fiesta. Y en esa película trabajaba Olivia Newton-Jones, Nick Roberts, el hermano de Julia Roberts, uno de esos tantos actores conocidos. Y esa película, pues, todavía se está exhibiendo, pero dio la vuelta al mundo. Y tú me haces falta, era la canción de la película, porque aparecía en todo momento, aparecía la canción. Por eso es que hace poco tiempo yo la grabé en balada, como era originalmente la canción. Y le hicimos un video muy bonito que lo filmamos en Cartagena de Indias, en Colombia. Y quedó muy, pero muy lindo el video. Y bueno, la gente ahí dice, ah, esa canción era suya, porque la gente, mucha gente no sabe que hay canciones que son mías. No, en las radios ya no se dice el crédito del compositor, rara vez. Entonces hay mucha gente que no tiene idea de, ahora acabo de grabar Mi Vida Eres Tú, es de Rudy Lascala y mía. Pero él fue el que la grabó, y bueno, fue una canción que fue hit, inclusive con la telenovela Cristal, dio la vuelta al mundo. Y bueno, pero mucha gente no pensaba que era mía, entonces ahora, vamos a empezar como en unos 20 días, sale el sencillo de Mi Vida Eres Tú, cantado por mí. Y así voy a seguir grabando, voy a grabar la de Feliciano también, porque te tengo que olvidar, voy a grabar lo que son las cosas, voy a grabar muchas canciones que han sido éxito, no en mi voz. Pero quiero que la gente las tenga. Bueno, todo eso lo estamos subiendo a mi canal de YouTube, que se llama Luis Ángel Oficial Otebo. Y ahí pueden ver todos los videos, tenemos como 20 y pico de videos, o sea, que vamos a seguir trabajando. Luis Ángel en Hispano América tiene 35 hits, cantados por él o por otros intérpretes amigos. Entonces, todos esos hits, vamos a subir los videos, porque en su momento, las compañías como Luis Ángel vendía discos, no se preocupaban en hacerle videos. Sí, 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 tienes razón, tú le hacías muchos videos a las canciones. Claro, entonces ahora aprovechamos y estamos haciendo videos de las canciones que han sido éxitos y para que la gente lo tenga, porque los fans me lo han pedido mucho. Y no hay nada más lindo que complacer a los fans, hermanos. Para eso aún no está, para complacer al público, para darle lo que ellos quieren. Inclusive ahora, en los 40 años, hemos grabado un proyecto especial que es Luis Ángel Sinfónico. Esto lo hicimos con la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Loja, de Ecuador, en un teatro muy lindo. Cuando nos llevó mucho tiempo el proyecto, eran 60 músicos, 60 profesores tocando. Y entonces, bueno, yo también tenía un poco de dudas de qué iba a pasar con mis canciones, que eran éxitos ya reconocidos, pero hacerlos con Sinfónica. O sea, quizás la gente lo tomaba mal o no le gustaba. No, yo he visto algunas canciones que has grabado que estás subiendo de poco, creo, a tu canal. Y está espectacular esa, y con la misma tonalidad, con todo. Exacto, lo que pasa es que los arreglos son diferentes, pero suena muy bonito. A mí me gustó mucho el proyecto, ya hemos terminado de subir todas las canciones. Y bueno, ahora estamos sacando el disco digital de Luis Ángel Sinfónico, que me imagino como en un mes ya estará disponible. Y nada, y el Sinfónico gustó, y te lo digo porque yo soy de ese tipo que se lee en todo. Yo entro a YouTube y me leo los comentarios de toda la gente de cada canción. Y los comentarios han sido buenos. Algunos que otros no les ha gustado, pero bueno. Yo creo que el presidente de la nación tiene una convocatoria del 100%. Yo me siento feliz que de pronto una o dos personas no les ha agradado el proyecto. Bueno, está bien que están en todos sus derechos, porque tú escoges. O sea, si no te gusta, no te gusta. No tienes por qué mentir y decir, ah, qué bonito. Pero ha sido una o dos personas. La demás gente agradecida por el proyecto. Gracias, maestro, por pensar en nosotros. Porque no hice un DVD o algo y lo puse a la venta. Sino que lo puse ahí para regalárselo a ellos y que ellos lo vean, traten. No tuvieran que desembolsar dinero. Era como un regalo mío hacia ellos por mis 40 años. Y por el apoyo que ellos me han brindado en todos estos 40 años. Yo empecé esta entrevista, Luis Ángel, mencionando que dentro de los 40 años, 40 años de música, 40 años donde se viaja bastante, donde hay siempre notas en radio, en televisión, y también donde hay muchas anécdotas, Luis Ángel. Me imagino que estos 40 años han pasado, han pasado muchísimas anécdotas. ¿Qué no te ha pasado llegando a un país, empezando la carrera? Ahora, cuéntanos algunas, a ver, para todos tus fans de Perú. Bueno, siempre hay anécdotas, siempre hay cosas que te suceden y que a mí... Yo soy un tipo con mucho humor, yo no estoy nunca enojado. O sea, para mí la vida hay que tomarla con buen humor. Inclusive ahora con la pandemia también hay que tratar de poner buen humor un poco. Porque si no estamos todos tristes, no sirve, no nos ayuda psicológicamente, ¿no? Pero ¿qué te puedo contar una vez? Es que cuando yo fui a trabajar a Tijuana, en una discoteca, y entonces estoy cantando, empiezo a cantar una canción, bueno, Mala Muerte, esta... Y había un borrachito, había un borrachito agarrado ahí, en una columna estaba... Y me decían, no, 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 esa yo no me da así, canta de la del cintillo. Y me ponía en un aprieto el tipo, bueno, yo sigo cantando, tú me quemas y canto... No, 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 esa tampoco es la cintura del cintillo. Bueno, de un momento que para el show, cuando digo, este tipo me va a terminar arruinando el show. Claro. Entonces digo, mi hermano, con todo respeto, yo no escribí nunca una canción que se llama el cintillo, si no, te la cantaría con muchísimo gusto, te la cantaría, ¿por qué no la voy a hacer? Me dice, ¿cómo que no? Me dice el borrachito, ¿cómo que no? Dice que dice, cintillo no me moriré. ¿Para ser una canción del cintillo, bro? ¿Pero la cantaste o no? ¿Se la cantaste o no al señor? Sí, pero no sabía que se refería a eso, porque el título es otro, no se llama el cintillo. El cintillo. Yo pensaba el título, el cintillo, yo recorría mi mente, títulos, títulos, y digo, ¿cuál será el cintillo? Y la gente se moría de la risa. Siempre, siempre te ocurren cosas así, que bueno, que hacen simpáticas las giras, porque tú sabes que las giras hay que trabajar muchísimo, muchas entrevistas, mucha atención a los medios, conferencias de prensa, y realmente a veces no hay mucho tiempo para los chistes, pero bueno, cuando te subes al escenario siempre surge alguna cosa que te sucede y que te pone feliz y te hace reír, ¿no? Claro. Eso sí es muy lindo. Tienes razón, pero hace, no sé, hasta hace unos 15 años, 20, 25 años, no había redes sociales. El artista tenía que promocionar las canciones, yendo a cada país y a cada ciudad, hacer conferencias de prensa, viajes, giras. Un día, un mismo día hacías, no sé, dos, tres ciudades. Ahora las redes sociales es diferente, Luis Ángel. Puedes una canción y listo. Yo me acuerdo cuando yo empecé en México, hermano, yo me recorrí México de punta a punta en auto, visitando radio por radio, AM, FM, radios grandes, radios chiquititas en pueblitos, muy chiquitos, porque yo creo mucho en la promoción, y creo que todos juntos hacen la fuerza, la radio pequeña, la radio grande. Yo llegaba a radio, que te juro que el locutor no sabía ni qué preguntarme, yo tenía que decirle al locutor, ¡Ah, ya sé, tú quieres que yo te cuente! El tipo estaba mirándome como si yo fuera un extraterrestre, porque no iba nadie, ningún artista iba a ese tipo de estaciones de radio. Y bueno, fueron tres o cuatro meses que nos recorrimos todo México, conozco mejor México que mi propio país, porque mi propio país no lo he recorrido todo. Y eso pasaba antes, o sea, si no hacías promoción, no tenías alternativa. O sea, la promoción era la siembra, para después poder cosechar un éxito. Pero tenías que estar todo el santo día trabajando, metidos en auto, con calor, con frío, con lluvia, y nada, tres, cuatro, radio, cinco al día, dos o tres ciudades, como tú dices. Pero bueno, como decía mi abuela, sarna con gusto no pica. A mí como me encantaba esto, pues, me lo tomaba muy bien, me lo tomaba con muchas ganas, con mucha emoción, y aparte sabía que había mucha gente que le gustaban mis trabajos musicales, que querían conocer un poco más de mí, de mi persona. Y, o sea, que yo he hecho entrevistas a lo bestia toda mi vida. O sea, yo creo en la promoción fundamentalmente. Sin promoción no hay éxito. O sea, si la Coca-Cola no hiciera la promoción, pues no se consumiría así, o sea, definitivamente. Así es, así es, Luis Ángel. Pero bueno, queremos agradecerte por tu tiempo, Luis Ángel. Siempre es un gusto conversar contigo. Eres un buen tipo, siempre tienes el acceso y el gusto de conversar con toda la gente que te llama, toda la gente de prensa. Siempre estás dispuesto a dar una nota. Así que te agradecemos a través de Radio San Borja TV, desde Lima, Perú. Y vamos a estar pendiente de tu trabajo a través de los 40 años del Sinfónico. Y cuando te veamos por ahí, te vamos a pedir el cintillo. Ahí para que nos... El cintillo. Échate la del cintillo. Ahora también estamos trabajando una canción que es muy bonita, que se llama Hoy, que hasta que salga Mi Vida Eres Tú, estamos trabajando esta canción hoy. Que también pueden ver el video en YouTube. Y realmente, pues, hermano, este negocio es dando y dando. O sea, yo no creo en esa gente que no da entrevistas o que no se acerca a la prensa. Porque entre todos hacemos el negocio y entre todos hacemos el éxito. ¿Entiendes? O sea, para mí es muy importante estar en contacto con la prensa, hacer programas de radio. Ahora, con el asunto de la pandemia, estoy haciendo radio casi todos los días. O sea, de entrevistas, ¿no? Porque es la única manera de poder llegarle a la gente. Y, bueno, ojalá termine pronto la pandemia y podamos compartir, como antes, escenarios, juntarse entre amigos, poder conversar, reírnos, cosa que ahora no se puede, porque hay que mantener la distancia social, el tapabocas, lavarse las manos cada cinco minutos y mantener esa distancia, que es muy difícil porque no estamos acostumbrados a eso. Pero es lo único que nosotros podemos aportar a esta pandemia para que se termine. O sea, porque nosotros no vamos a descubrir la vacuna. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de cuando, si salimos a la calle, es para algo especial. Y si tienes que salir a trabajar, pues debes salir protegido para no regresar a tu casa y tratar de contagiar a tu familia. O sea, que hay que estar muy consciente con todo esto. Pero yo creo que muy pronto ya volveremos a los escenarios, volveremos a estar todos juntos, volveremos a abrazarnos, a besarnos y a compartir música y compartir esa energía que es tan bonita cuando uno va a un concierto. Así que yo te agradezco infinitamente a ti, a Fernando, gracias a Mario San Borja por darme la oportunidad. Y bueno, ojalá vaya pronto a Perú, hermano, que tengo muchos fans y hace muchísimos años que yo no creo. Sí, sí, sí. La gente canta tu canción, Elis Ángel, como si lo hubieses grabado ayer. Sí, yo no sé si los empresarios no me quieren. Tengo un concierto armado muy bonito, tengo muy buenos músicos y realmente ahora no estamos trabajando. Así que prontito vamos a soltar un concierto online, porque es la única opción que tenemos por ahora. Así que yo creo que para el 30 de octubre vamos a soltar un concierto online. Excelente, qué bueno. Y bueno, ojalá que la gente lo acepte bien. La gente lo va a aceptar bien, porque me dicen todos los días. ¿Y cuándo canta usted algo? ¿Y cuándo nos canta algo? Por favor, algo. Bueno, a veces le canto una canción y eso, pero un concierto completo no lo hemos hecho por internet y lo vamos a hacer para estar más cerca de la gente. Así que te mando un abrazo grande. Gracias por tu tiempo. Gracias a todos por recibirme y por conversar conmigo. Un abrazo, Luis Ángel. 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 Y nosotros seguimos con más a través de Radio San Borja TV en el próximo programa. Un abrazo, Luis Ángel.